¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. Hoy ha salido la actualización y pudimos obtener la skin de Depredador, así que aquí les voy a enseñar cómo conseguir la skin de Depredador lo más rápido posible, así que vamos con el intro y les explico todo. Bueno amigos, antes que nada, el día de hoy se acaban de deslocar los desafíos para poder obtener la skin de Depredador y es que para poder sacar a Depredador vamos a tener que venir a Feudo Furtivo. En esa zona va a salir Depredador y va a estar caminando más o menos por distintas zonas. Yo les recomiendo más o menos que caigan por esta zona, ya que más o menos por esta zona es que me he encontrado Depredador. Así que vamos a echarnos una partida, vamos a ver si sale y vamos a ver si lo encontramos. Entonces yo los pongo en una cámara rápida hasta que se haga esta derrota hacia Depredador. Ok, ahí está Depredador, ¿ya lo vieron? Es alguien bastante difícil de matar, es alguien que tiene camuflaje, ahí viene ese acá, venga. Venga y aquí está, ok, matamos a Depredador y nos llevamos su arma mítica. Oh man, con eso conseguiremos tener la skin de Depredador, nada más hay que matarlo. El arma mítica lo que hace es que nosotros nos podemos volver invisibles, nada más que por temas de que le está muy complejo hacer esto, no lo podemos disfrutar. Depredador, ¿qué suelta siempre? Suelta un pez para que nos dé vida, suelta su arma mítica y suelta 30 de oro. Ahí está, como se convierte en transparente completamente, dura 30 segundos y se tarda en recuperar 30 segundos. Es bastante sencillo de hacer esto, conseguir, bueno, usar las habilidades de Depredador, lo difícil es que salen muchísimas personas. Y por ejemplo, ¿dónde sale en el mapa? Bastante sencillo, feudo furtivo, pero más o menos sale a la altura de las ruinas. Las ruinas son esa zona que se encuentra aquí y también se encuentra cerca de su nave, su nave se encuentra aquí. Y bueno amigos, con eso tendrán como obtener la skin de Depredador para que ustedes la puedan utilizar. Ya saben que si les gustó este video pueden dejar su manita arriba, compartirlo con sus amigos. Qué difícil es todo este video. Y ya los hasta la próxima, en el siguiente video. Y bueno amigos, antes de que me vaya, realmente quería enseñarles cómo es que se ve la skin de Depredador ya dentro del juego para que puedan obtenerla. Aquí está la skin de Depredador, es lo que vamos a obtener cuando nosotros derrotamos a Depredador. Así que ahora sí, chao, bye.